Bueno, seguimos en otro capítulo del dominguero low cost, low cost, más low cost imposible. Nos vamos al... al llano de la perdí. No tiene gracia ninguna. Al llano de la perdí. El llano de la perdí, tú dirás, ¿qué es el llano de la perdí? No sé si se me ve bien, a ver, así. Hola, me veo ahí. El llano de la perdí es conocido en Granada por quitarle volumen a la música, porque es un llano, que el propio nombre lo dice, llano de la perdí. Lo que no sé por la perdí, yo imagino que habría perdí, lo que pasa es que hará muchísimos siglos, porque aquello es una esplanada donde se juega al jurgol. Al jurgol, y donde hay unas mesicas, la gente va a tomar las merendicas, y a eso vamos a hacer el... Enfrente se ve el... lo que es el... ¿cómo se llama esto? Donde está el Sacromonte, ¿no? Bueno, yo es que llevo sin ir de... tengo cuarenta... eso, eso, entonces llevo sin ir más de veinte años, incluso. Han hecho carreteras nuevas para acceder, que yo no he... bueno... Sí, pero el Sacromonte estaba y está, no se lo han quitado. Bueno, pero me refiero a que... yo no recuerdo la... sé que se ve Granada prácticamente entera desde arriba, pero ya no sé, yo ya no recuerdo si el Sacromonte... ¿Se ve desde ahí? Sí, eso es la abadía del Sacromonte. Vamos un poco de camino hacia la aventura. Esta parte de Granada... bueno, esto no es Granada concretamente, es un pueblo que se llama Armilla. Muy precioso y tal. Estamos acercando, que era el centro comercial del Nevada, que se inaugura hace poquito. No, es que no ha abierto todavía. ¿Ha abierto alguna tienda? No ha abierto nada. Ha abierto... bueno, no hacemos publicidad porque tenéis que pagar. Ese es el Nevada, que por cosas políticas... Hay tienda abierta de bricolaje. Que no vamos a entrar en discusiones, pero ese centro comercial se lleva haciendo durante diez años. Por politiqueo no se abre. Puede dar mucho puesto de trabajo aquí, que hace mucha falta, pero no se abre. Bueno, vamos a hablar del ya no la perdí. Hace... joli, la moto casi... ¿Has visto cómo nos ha pasado? Sí. Madre mía, se va a matar. Bueno, ya no la perdí. Hace más de veinte años que no voy. Es una excursión muy típica en Granada para los niños de las escuelas. Cuando decíamos, decía el maestro en la escuela, nos vamos de excursión, ¿dónde? Allá no la perdí o a Prado Negro. Sabíamos que era una de las dos opciones porque no hay más. Y cuando decía Prado Negro, sabíamos que el viaje de autobús era más largo. Y todo, ¡Bieeeen! Cuando decía ya no la perdí, los que decían ¡Bieeeen! Son los que les gusta el Jurgos, porque allí se puede jugar mucho al Jurgos. Entonces, son excursiones, junto con la Alhambra, en las que en la escuela nos llevaban con mucha frecuencia. Es un sitio ideal para los amantes furtivos. ¿Por qué? Porque por la noche, las estrellas, los coches, el amor, el lubricante, ya sabéis, ¿no? O sea que por la noche es un sitio muy de perdices. Y para los que les gusta... El perdice es al río. Y para los que les gusta el bollerismo... Se dice boallerismo. Boallerismo. Boallerismo es de tijerita. Es boallerismo... Es de mirar. Es que tengo flemas. Es ideal, ¿no? Y durante el día, pues, en verano, te puedes torrar del calor. Yo no recomiendo ir en verano porque la tierra desprende el fuego. Y la época buena, pues, es un bonito día de invierno que dé el sol y que no haga mucho frío. Pero ahora estamos en otoño. Bueno, ahora vamos ahí en otoño. Pero vamos que es un día prácticamente que se puede ir perfectamente. Que no hace ni mucho frío ni mucha calor. Entonces, estamos yendo de camino, ¿vale? Es allí al fondo. ¿Veis mi dedo y esa torreta fea? Bueno, pues, allí al fondo ya se ve ese llano. Ahí con mi dedo. ¿Veis? Ese llano. Eso es el llano de la perdiz. Pues, ahí vamos a subir con el coche. En aproximadamente, yo creo que 10 minutos tardaremos. No creo que tardamos más. Desde Granada capital se tarda menos. Desde el barrio del Ceideo, desde Granada a ciudad, se tarda 10 minutos. Desde donde vivimos nosotros, que no lo vamos a decir. Pero que es un pueblo a 7 kilómetros de Granada, se tarda un poquito más. 15 minutos como mucho. Cuando estemos llegando, seguimos la grabación. No he parado. Anda. Qué tonto eres. Estoy tonto. Espérate que lo doy otra vez. Es que si no, no queda bien. A ver, dale. Ahí. Ahora. Anda, quedas bien. Jolín. Bueno, estamos llegando. A ver. Estamos llegando. Esto es la parte del camino de acceso, un poco rollo Paris-Dakar. Y aquí vas a aparcar. ¿Dónde hay que aparcar? Pero ¿dónde está el llano? Ahí no. No lo sé. Vas a salir a preguntar mientras nosotros esperamos a que va aislando. Que digo, no está aquí el llano. Aquí hay muchos pinos. Es una zona bonita de paseo, ¿no? Hostia, qué pedreulo. Que nos quedamos sin coche low cost. Bueno, pues seguimos el camino. Claro, es que dice aquí. Digo, ¿aquí qué? Porque hay coches para... ¡La bici que te la comas! Si no me coma la señora que va con el auricular y no se entera. Aprovecho para decir que cuando se camina por los caminos y las carreteras, las señoras y los señores, que no lleven auriculares. Porque los pita, les dices cosas y les suda el rabo y el coño. ¡Uy, se me puede decir la tienda! Aparte que hay que ir en sentido contrario a los vehículos. O sea, para tú verlos venir. Porque si vas de espalda, no ves los vehículos. Y las bicicletas que vienen por aquí, que bajan follas... Ese era otro coche rojo. Ese no era guardo. Iban follas... Pues así, vienes rapidísimo, te estampas. Y tú eres una bici, yo soy un coche. ¿Quién sale perdiendo? Es de la bici. Es de la bici. ¿Cuánto pino? Bueno, estamos llegando. Vamos a buscar las planas. Yo creo que tenemos que ver entrar para el otro lado. Pero bueno, ¿qué otro lado? Yo qué sé. Seguimos buscando. Si no es para hacer guarrada. Hemos venido a enseñar lo que es. Ya no la perdí. Y lo bien que nos lo vamos a pasar. Pero la primera nos la hemos llevado en la frente. Y hemos aparcado el coche. Y esto no es un montaje. Os lo juro por los creyentes que seáis. Lo primero que nos hemos encontrado es esta... No, es que hay más, ¿eh? Mira. Uno. Esto no lo voy a poner, ¿eh? Esto lo pones porque es parte. Dos. Como os he dicho, la gente viene al ya no la perdí. Ah, estás perdíces. Toma perdí. Toma perdí. El que edita el vídeo, ¿eh? Si lo quiere poner, que lo ponga y si no, no. Pero que es parte del ya no la perdí. Ya no la perdí, ¿qué es? Es mucho más que todo esto, ¿eh? Pues yo recuerdo que había campo de fútbol y que... ¿Tú estás allá? Está allá. Están las mesas. ¿No está la necesidad ahí? Ahí está el alfibre. No, pero no te enfades. Mira, aquí por el letero. Vamos a ver. Yo no tengo culpa de que haya preservativo. Tirad por las... Vereas. Aquí hace fresquito, ¿eh? Así que si subís, mirad la contaminación en Granada. A ver. Esas nubes, eso no es vapor, eso es contaminación. Pura y dura. Condones, gente meando. A ver, ¿dónde está? Aquí hay uno que está meando. Aquí hay uno que está meando. Área recreativa aljibes de la lluvia. Bienvenido a este espacio natural de la Consejería de Medio Ambiente. Estoy leyendo a través del móvil. Bueno, a su disposición de esta instalación es para disfrute del medio natural, no es aparcamiento a contenedores. Evite aquellas actividades que puedan suponer un impacto sobre el medio natural, como los condones. Porque eso no se degrada. El fuego es un peligro, no me digas. Y haga un uso responsable del agua. Muy bien. Vamos a esperar a Waldo, ¿no? Venga, vamos a mandar una carretera. Vamos a ver. ¿Le voy a enviar un mensaje o algo? Waldo, que hemos llegado, venga. Bueno, Waldo se ha perdido. De allá, como siempre. Viene con GPS y... Estamos... Usted está... El aljibe es aquel, ¿no? El aljibe del agua. El aljibe del agua es... A ver... Aquella portecita de allí. Aquello de allí. Bueno, ahora nos acercamos. Y nos vamos a... Nosotros estamos aquí. El aljibe del agua. De la lluvia. El aljibe de la lluvia, este. ¿Vale? Y tenemos que ir aquí. Y tenemos que ir porque hemos aparcado siguiendo este caminito amarillo. El camino de las baldosas amarillas. ¿Cómo es la canción? ¿Cómo era? No me acuerdo. El camino de las baldosas amarillas hasta... El llano de la perdida. ¿Cómo se hace la apariencia? ¿Qué lastimita metida en esa jaula engordante? Tenemos que ir de aquí. No, que más chicle. Que queda horrible en el vídeo. ¿Qué culpa es chicle? ¿Veis aquí? ¿Hasta aquí cuánto te han dicho que hay? El Darro, nada. Este es el río Darro. El valle del río Darro. Y aquí está la vallada de Sacromonte. Que por cierto, tenemos que ir porque para mí es la parte más bonita del Sacromonte. Para mí, ¿eh? Mira, la lancha del Genil. Este pueblo también es muy bonito. Bueno, este es barrio. Esto no es pueblo. Aquí hay una... Tenemos que ir también porque hay una parroquia muy bonita que se ve desde la carretera. Zanes de la Vega. También hay que ir. Bueno, tenemos que ir a tantos sitios. En fin. Pues hoy vamos a esto. ¿Vale? El llano de la perdida. A ver si aparece... ¿A qué altitud estamos? Porque aquí lo pone. Estamos en verde. Bueno, no. No, es fácil. Mira. Graba. Mi reloj. Es que yo vengo preparado. A ver. Que no lo veo en el reflejo. 920 metros. Gíralo, gíralo. Que no lo veo. Ahí. Que no lo veo. Ahí está. El reflejo, hijo. 920 metros. O sea, que... Tenemos aquí, ¿no? El color. Señala. Un poco. Para abajo. Ahí. 920. Ahí. Con los fillos. Este más. Ven aquí. Toma. ¡WALDO, VEN YA! Me ha llamado a mí porque no sé qué es el tío. ¿Por qué? Estamos en el dominguero low cost. Esa es la hija de mi amigo Waldo, que nos la vamos a sacar en pantalla. Y esto es lo normal del dominguero low cost. Este Waldo, cuenta cómo te has perdido. Me he perdido dos veces para ir al llano de la perdiz. Llano de la perdiz, que es simplemente le he enviado un whatsapp diciendo cementerio a la derecha. Pues cementerio ha tirado por el barranco de la... De cementerio. Aquí está. Soy granadino. ¡Ahora, espera, espera, espera. Voy a enseñar lo más importante. El café. ¿Café? ¡Uh! Nosotros también hemos traído café. Y bombón. Hemos traído... Y roscos de navidad. Eso. Y estuve. Bueno, hemos comido ya. Esto es lo típico. Patata frita low cost. Ensalada low cost. La tortilla de patata de Waldo, que es la mejor tortilla de patata que te puedes comer en España, os lo aseguro. Una fileta de empanado que no ha quedado ni medio. Bollería industrial, low cost. Y bueno, por aquí está el pan. Y esto es muy low cost. Sigo resfriado. La niña tan simpática que se oye es la hija de mi amigo, esta María José. A verano la saco en el vídeo porque es menor. La princesa guerrera. Y vamos a dar un paseo. ¡Ay, este viejo! ¡Ay! Por Dios. Vamos a dar un paseo mientras preparamos café, ¿no? Enseñamos un poco lo que es... Enseñar el llano. El llano porque... El veleta. Vale. Vamos a caminar un poquito. Esta es la fuente... No hay ninguna fuente. Este es el reloj de sol, ¿no? Yo qué sé. Sí, este es el reloj de sol. Ay, perdón. Es que me he comido tres filetes empanados. Bueno, en esta plaza... En esta plaza, sí, redonda, plaza redonda, es donde vienen los ciclistas, se reúnen, se hacen fotos. Y donde normalmente se para la gente, y donde normalmente se para la gente, y tal, nosotros hemos hecho la acampada allí. La verdad es que el día ha sido malísimo, la verdad es que el día ha sido malísimo, muy malo. Bueno, malo, pero... Sol, 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 sol. Polín, qué nubarrones, que yo tengo frío. Y aquí estamos... Es un reloj de sol, ¿verdad? ¿Verdad? Yo recordaba que era un reloj de sol. Aquí tenemos los restos de alguien puerco. No me voy a subir porque estoy irregular de las piernas. Y bueno, pues aquí pone Sierra Nevada. Es muy bonito. Y bueno, tiene una serie de inscripciones. Yo cuando venía de niño, esto estaba bastante mejor. Cuidado, ¿eh? Está muy... Se ha abandonado mucho. Esas planadas, yo las recuerdo, antes que no tenía los bolardos esos de madera, y allí hay un bar al fondo, han hecho unos chiringuitos, una especie de bares, que me da a mí la sensación que son los causantes de que hayan quitado todas las mesas que yo recuerdo de niño había aquí. Mesas para comer. Aunque desconozco si más hacia aquel sendero que es de para caminar... Hay un sendero que es para caminar. ¿Aquello puede llevar al cementerio, quizás? O queda demasiado lejos, ¿verdad? Bueno, en aquel sendero no recuerdo yo que... El sendero sí lo recuerdo, pero creo que no hay mesa. Esa zona es de Pino. Y por allí, esa zona es... Esto es la... A ver, que ubícame, José Antonio. Ay, qué mono, el perro sarchicha. ¡Uu, uu, 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 uu! Ubícame, el Sacromonte queda... Allí, ahí está el Sacromonte. Es ese barranco del Valle del Darro. Si quieren nos sumamos al Valle del Darro. Vamos, Sierra Nevada está allí, que como veis, en pleno Puente de la Inmaculada, día 8 de diciembre, está pelada. El cambio climático... Bueno, el cambio climático... ¿Qué es el chicho? Yo no sé si... Ay, qué gracioso. ¡Chiqui! Yo no sé si será culpa del cambio climático, pero el caso es que Sierra Nevada, a esta altura, debería de caerse de nieve. Ah, que este año no ha llovido. No tiene nada, pero bueno. Bueno, es cíclico, porque yo recuerdo otros años en los que... ¿Aquí pasó hasta lo que se me ha ido? Exactamente. Recuerdo otros años... ¿Te vamos con este año a una pastillita? Sí, vamos ahora mismo, Vera. Tardamos nada. Te voy a grabar de espalda. Esta es Vera. Ya está. Bueno, ¿qué comes? Un plátano de postre. Un plátano de postre. Ahora mismo vamos. Bueno, hemos dicho... Ahora nos comemos el café. Ahora vamos a por el café. Has enseñado tu mejor parte. Bueno, este es donde se puede mear si uno le da el apretón. Y aquí tenemos... El Valle del Darro. El Valle del Darro. De bajito pasa el Darro. Y ya llega hasta Granada. Que hay polución. Mira. Claro, es que como tenemos el anticiclón ahora... Bueno, esto a lo mejor cuando se vea dentro de un año... Pues no estará así. Pero normalmente aquí no hay polución. Pero como llevamos... ¿Cuánto tiempo sin llover en Granada? Cuatro semanas o cinco. ¿Sin llover en Granada? Sin llover nada, nada, nada. Porque ha llovido un día, un poquito. Bueno, pero eso son dos gotas. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Hay un día de atmósfera un poquito. Bueno, aquello es Montenegro. Prado Negro, perdón. Toda la parte de atrás ya estaríamos... Sería lo que es... Dirección Murcia. Hacia allí. ¿Vale? Bueno, y esta zona es muy bonita. Aquí, pues, si te tiras para abajo realmente no sobrevives porque es un barranco. La zona del Llano de la Perdí sería toda esta explanada. Es mucho más grande de lo que os voy a enseñar. Lo que pasa es que he comido mucho y tengo la barriga llena. Y sería pasear por allí. Ahí hay... Esta que es una ruta de muy baja peligro. Es fácil de hacer. Ah, ruta. Lo único difícil es llegar con el GPS de Waldo. Hay mucho camino. Es todo camino para caminar. Llegar en coche aquí... El camino está asfaltado, pero está súper mal. Está el asfalto estropeado. Y entonces corre riesgo de cargarte las ruedas del coche. Pero bueno, se puede llegar en coche. Lo suyo es quedarte en la explanada primera del vídeo y venir un par de kilómetros caminando hasta aquí. Allí, como digo, hay unos merenderos, unos bares. Y toda esta zona de pinos es para caminar, explorar. Sé que hay mucho, ¿vale? Hay gente con bicicleta y demás. Puedes meterte ahí a caminar, puedes meterte ahí a soñar o puedes meterte ahí a... ¿Ya sabéis? Que se viene mucho aquí a eso. Si buscáis en Google Granada Llano de la Pedrudis, es de las primeras referencias que os aparece. Que es una zona de cruising de donde vienen los amantes furtivos. ¡Burrito! Bueno, a ver ese café. A ver. Trenzas. Casi sale, no sale. Y aquí está el low cost number one. Ahí está. Tira el GPS, por favor. ¿A qué es el low cost? El low cost. Café, ten cuidado al abrirlo que está lleno al máximo. Bueno, vamos a acabar el vídeo del Llano de la Pedrudis llegando a lo que teníamos a escasos 200 metros, pero no hemos sido capaces de ver. Que es el campo de fútbol. ¡Chiquis! ¡Fúrgol! ¿Vas a jugar al fúrgol? Me encanta el fúrgol. Mira un tocón. ¿Quién no se juega al fúrgol? Bueno, pues, el Llano de la Pedrudis es famoso porque yo, de niño, aquí donde me veis, jugaba a la pelota. Con pelota. A la pelota. Y está allí. Llano de la Pedrudis es famoso por el campo de fútbol. Bueno, o lo que queda. Porque ya prácticamente... Oye, hay gente. Oye, hay bastante gente, ¿eh? Y esta es la esencia del Llano de la Pedrudis. ¡Mira! ¡Hemos encontrado lo que queda de las mesas! Juro, prometo por mí mismo que aquí antiguamente había mesas, merenderos. Y esto es lo que queda. Un banco cutre, un banco cutre, un banco cutre. Bueno, vosotros diréis, Jolín, vaya propaganda que estás haciendo al Llano de la Pedrudis tan famoso de Granada. Hombre, es que sigue siendo bonito. Sigue siendo un sitio de pino bastante espectacular. Y un sitio donde respira el aire puro. De hecho, la polución está toda allí abajo. Esto que estoy resfriado no es de la polución. Y como os decía al principio del vídeo, están los para jugar fútbol. Aquí nos traían en la escuela muchísimas veces. Y aquí había, es cierto que había más pinos y demás. Si tecleáis en internet por Google y salen fotos antiguas, veréis que el estado, pues a lo mejor está... Que hay más mesas, más sitios donde comer. Todo eso está ya quitado. Principalmente porque es que ya no se puede hacer fuego en el campo. Ya no se puede comer. Y además está comercializado. Por supuesto que hay bares, restaurantes por la zona que no voy a grabar. Porque no merece la pena. Pero bueno, es una zona limpia de Granada. Donde subir muy cerca, 10 minutos. Aunque Waldo se pierde con el GPS y se ha ido a Cernes de la Vega. Que está como en el quinto coño de aquí. Está muy cerquita. Se puede subir, se puede pasar un rato muy agradable. Comer. Y los niños pueden jugar tranquilamente al fútbol. ¿Veis? Están allí al fondo jugando al fútbol. Los adultos pueden hablar de sus cosas. Y bueno, pues os invito a que vengáis al llano de la perdiz. Waldo, ¿te has quedado en el camino? Sí. ¿Seguro? Yo creo que sí. Cementerio. Cementerio. A la derecha. Cementerio. Derecha. 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 Y hay un camino que tienes tu prioridad porque es flecha blanca. Para no el que va para acá. Flecha roja para el que viene. ¿Cómo diría la exploradora? Diría carretera, cementerio, llanos de la perdiz. Carretera, cementerio, llanos de la perdiz. Pero flecha blanca tienes tu prioridad, no el que viene de frente. Flecha blanca. ¿Lo pillas? Sí. Vale, pues no echas para atrás, que no la ha pillado el otro. El chonai al otro. Vale. El chonai. El chonai. Pues flecha blanca llegas a la esplanada de la acequia de la luna de la... Esta. El chonai tiene preferencia. Eso es el chonai. Sigue un poquito más adelante y llegas al llano de la perdiz. Así que, tiqui tiqui, hasta luego. Hasta luego. Fin. 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 Tiqui tiqui, última hora, última hora estoy más perdido que el GPS de Waldo. Señoras y señores, resulta que sí siguen existiendo las mesas del llano de la perdiz. No en su esplendor. Hemos estado como aislados, pero sí siguen existiendo. Y están... Here. Mesa. Familia. Y cosas. Contenedores. Hay hasta columpios. Esto es lo que yo recordaba de niño del llano de la perdiz. Así que, corrijo todo lo que he dicho anteriormente, porque sigue existiendo la zona de merendero. Además, es que huele a barbacoa. Huele a barbacoa. Huele a barbacoa. La cafetería. Claro, nosotros nos hemos ido... Nosotros nos hemos ido 200... No, la otra punta no. 200 metros. Estábamos al lado. Pero... Pero hemos ido donde se hace el amor. En vez de comer, el picadero. Pero bueno, rectificar es de sabios. Así que... Aquí es donde se come y allí es donde se hace las comiditas. Exactamente. Pues sí, sigue habiendo mesas, columpios. Que todavía estamos a tiempo de que la niña aproveche el columpio. Y había quedado un poco desangelado. Ya no la perdí. Pero bueno, todavía vemos que sigue... Sigue... Sigue existiendo. ¿Qué ha dicho? No te está saliendo en el vídeo porque eres menor, pero se te está escuchando. ¿Qué es lo que has dicho? Que aquí es donde se hace el amor. ¡Claro! ¡Con la naturaleza! Uy, que casi la saco. Sí, también. Las comiditas también. ¿Qué papá no ha reído conmigo? ¿Qué papá no ha reído conmigo? ¡Eh, tú! ¡No te cueles! Ven la ayuda a que coja el balón con el palo, ¿no? Bueno, pues ya no la perdí. Fue un sitio donde hay que venir. Hay que venir y disfrutar de las zonas que tenemos. En Granada. Bonita, ¿vale? Así que, ahora sí. Hemos llegado ya al llano de la perdida. D' setore. Vamos, vamos, vamos. Ojo, por tu puente y esto es mi. Esto es lo que está condicionado para que vengan. Es que hemos tomado por el camino contrario. Gracias por ver el video.